¿Escuchen como canto de aciroles? Abuelito dime tú, ¿qué sonido solo suigo yo? Abuelito dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué es el agua azul, dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito dime tú, lo que dice el viento en su canción Abuelito dime tú, ¿por qué yo veo? ¿por qué me voy? Dime por qué todo es blanco, dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subí Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito dime tú, ¿por qué yo soy tan feliz Abuelito dime tú, ¿por qué yo soy tan feliz Abuelito dime tú, ¿por qué yo soy tan feliz Abuelito dime tú, ¿por qué yo soy tan feliz Abuelito dime tú, ¿por qué yo soy tan feliz Abuelito dime tú, ¿por qué yo soy tan feliz Abuelito dime tú, ¿por qué yo soy tan feliz Abuelito dime tú, ¿por qué yo soy tan feliz Abuelito dime tú, ¿por qué yo soy tan feliz